y listo la sardinera con verduras listo para empapelar la y meterla al horno ya aprendiste el horno ya el horno está en su punto una charola apenas escupió la sardinera vean ustedes no está bien está bien se va a poder riquísimo el chate de salsa el de todos orégano y está oliendo rico chilito chile el amor ya regalamos tres de estas dos al pescador que me acompañó y una un vecino que me regaló unas caguamas y nosotros nos quedamos con tres de estas gigantes listas para comernos la el caldito lo que hace de pollo pescado esta es la cocinera ahorita